...en la que ahora estamos unificando criterios para la realización de un simulacro en la ciudad. ¿Van a dar fecha o va a ser algo sorpresivo? No, nosotros queremos dar fecha porque la comunidad no está preparada para este tipo de siniestro, entonces nosotros vamos a dar una fecha tentativa. La fecha sería el jueves de la semana que viene a las 10 de la mañana. Así que queremos que la comunidad, si ve movimiento de sirenas, de bomberos, de policías, de servicio médico, que sepa que está en presencia del simulacro. ¿Qué es lo que estarían simulando? Estaríamos haciendo un simulacro de sismo, está todo chequeado por personal de defensa civil, de quien recibimos asesoramiento técnico de ellos. Bien, sería en simultáneo, ¿y dónde se estarían haciendo estos simulacros? Sí, es un simulacro en simultáneo para poder ver la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia de la ciudad. Sería en el colegio Nicolás Tesla, en el centro, y en la escuela 4.693, en la banda, la Clara Gutiés. ¿Se concentraría toda la actividad como que hubiese pasado algo, digamos, con el sismo? Sí, sí. En cada escuela, en cada establecimiento, se prevé dos víctimas para que los bomberos trabajen y realicen la búsqueda con su servicio. ¿La evaluación final, cuándo lo estarían haciendo? ¿Después de realizar el simulacro o reuniones siguientes? Bueno, nosotros estaremos recabando todos los datos, todas las filmaciones, y le estaremos haciendo una semana después la devolución con todos los servicios de emergencia, para poder ver cuál es la respuesta, si hay que modificar algo. ¿Las otras escuelas trabajarían de forma normal, digamos, no participarían del simulacro? No, en realidad nos gustaría que trabajen todas las escuelas en el simulacro, pero en este caso, por las particularidades que tienen esos dos establecimientos, trabajamos sobre eso. Primero por la infraestructura que tiene la escuela Nicolás Tesla, y después la infraestructura que tiene la 4.693, que es el único establecimiento donde van chicos que tienen doble planta, así que también por eso nos importa esas dos escuelas trabajar primeramente. Para el año que viene tenemos planificado ya trabajar con todos los establecimientos públicos del municipio. Ahora los chicos no están preparados, obviamente de acá hasta el jueves, ¿cómo se les va a hacer conocer? ¿Cómo los docentes van a preparar, sabiendo que en ese momento cuando suene la sirena, tienen que salir o desalojar la escuela? No, los chicos están siendo preparados, estamos trabajando en la capacitación de ellos, están trabajando bomberos voluntarios en la capacitación, tanto en la Nicolás Tesla como en la escuela 4.693. O sea que los chicos van a hacer primero dónde refugiarse, después cómo salir, todo eso lo están explicando. Sí, todos los parámetros para el momento están siendo explicados. Se está trabajando más desde la capacitación práctica, no desde la teórica, porque los chicos lo asimilan más practicándolo que leyéndolo o recibiéndolo de manera pedagógica. Decían que iban a hacer dos los simulacros, o sea en dos fechas distintas. No, no, sería el mismo día, en simultáneo sería. Gracias. 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 Gracias.